Algo muy muy doloroso, me ayudó mucho a entender que fue su decisión. Este próximo 7 de febrero lamentablemente se cumplen 5 meses de la pérdida del ex integrante del grupo Garibaldi, Javier Ortiz. A lo largo de este tiempo se han dado muchos detalles acerca de su pérdida, y es ahora que Carisa de León, la viuda del cantante, mencionó que tuvo acceso a la carpeta de investigación, en la cual pudo entender por qué Javier Ortiz tomó la decisión de quitarse su propia vida. A través de una entrevista con medios de comunicación, Carisa de León aseguró que en esta carpeta de investigación pudo ver todas las fotografías del cuerpo del padre de su hijo, en el momento en el que las autoridades lo encontraron. En esta carpeta también se encontraban diversas conversaciones que tuvo Javier, en las que se revelaba que él tenía una muy muy grande tristeza, la cual iba en aumento. Así lo decidió él, y hay que respetarlo, así lo quiso. ¿Por qué no sé? Carisa no dio detalles exactos de cómo estaba esa escena, pero sí aseguró que cuando vio las fotografías, ella vio todo tal cual era su esposo. En ese lugar donde Javier decidió quitarse la vida, estaba todo muy ordenado, por lo que ella aceptó que efectivamente Javier tomó la decisión. En la pérdida de Javier Ortiz no influyó nadie más. Ella pudo ver esta escena, en estas fotografías que fueron tomadas en diferentes ángulos, y ella no encontró nada extraño. Me quedó mucho muy claro que se haya sido su decisión. Por una parte Carisa de León se dijo estar muy tranquila, debido a que sabía que Javier tomó esa decisión por sí mismo, y no porque alguien más arremetió en su contra, y tal vez lo obligó a hacer algo que él no quería. Estas fotografías revelaban que Javier estaba solo, todo estaba en perfecto orden. De acuerdo con Carisa de León, algunas de las conversaciones que se encuentran en esta carpeta de investigación, son las que Javier sostuvo con uno de sus amigos llamado Emanuel. En estas, el ex Garibaldi le hacía saber a su amigo, que él sí se encontraba triste. Me da mucha tristeza, no entiendo qué pasó, no entiendo por qué. Yo a veces siento que en cualquier momento va a parecer. Carisa platicó que al momento de estar leyendo estas conversaciones, se pudo dar cuenta como que Javier ya estaba cansado de fingir que todo estaba bien, y las palabras exactas que decía Javier, ella ya las había escuchado anteriormente. Ella también reveló que Javier le decía a sus amigos, solo por hoy, hoy le voy a echar muchas ganas. Lamentablemente la fuerte tristeza que padecía le ganó. Carisa también añadió que ella guardará la carpeta de investigación, por si algún día su pequeño hijo Javi la quiere ver, simple y sencillamente para saber qué fue lo que realmente le pasó a su papá. Obviamente en estos momentos, el hijo que procreó junto a Javier Ortiz está muy pequeño, y no le dejarían ver esas fotografías, debido a que por supuesto, es un material muy fuerte. Ella aseguró que mientras tanto no sabe dónde guardará esta carpeta, para que no la pueda ver Javi ni sus otros hijos, nada más por andar esculcando ahí en la casa. En esta carpeta también se menciona que cuando investigaron el cuerpo de Javier, el cantante no tenía rastro de ningún tipo de sustancia o medicamento, por lo que se presume Javier Ortiz no siguió con su tratamiento, en contra de la gran tristeza que padecía. Ante este descubrimiento, Carisa de León con mayor razón entiende, por qué Javier Ortiz tomó su decisión, asegurando que fue muy fuerte para ella ver las fotografías y leer esas conversaciones, a pesar de que lamenta que el cantante ya no se encuentra con nosotros. Afirmó que ya no hay nada que se pueda hacer, que Javier ya no se encuentra en este mundo para poder chiquear a su hijo, o para pasar más tiempo con él. Carisa también abundó el tema de cómo han estado tratando al pequeño Javi, hablándole de la pérdida de su papá, destacando que por instrucciones de un especialista, ellos hicieron un espacio en su casa dedicado al actor. Carisa confiesa que a veces cuando Javi le habla de que su papá quiere felicitarla, hablar con ella o decirle algo, a ella se le pone la piel chinita y no sabe cómo reaccionar. Por esta misma razón siguen trabajando mucho con la terapeuta, ya que de igual manera ella está acudiendo a terapia, para poder superar la pérdida de su expareja, a pesar de que ellos ya se encontraban en trámites de separación. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todo el tiempo, así que prepárate para mucho más. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.